¡Ey! ¡Qué rollo, raza! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! A la hora que estén viendo este video, nosotras somos las hermanas Romero. ¡Qué rollo, raza! Pues ahora les traemos un vlog de baile, de un viernes de baile. Este baile va a ser en El Bajío y pues queremos que lo vean, que nos acompañen. Ya teníamos muchos sin grabar, pero pues no grabamos porque decíamos, no, pues nos esperamos hasta que se aleje algo. Pero pues ya, ya se los traemos. Y saludos a los que nos han estado. Y pues saludos a todos los que nos estuvieron diciendo ahí que porque no subíamos videos, pero pues ya, ya se los traemos. Y ojalá ahí salgan en el video. Oigan, y si salen, comenten y comenten que sí salieron para saber que sí ven nuestros videos. Pero sí, no, sí comenten. Y pues ya, nos vemos en el baile y divierteles ramos. Bye. Quiero ser el vaso donde debes y me estar, tu boca azucarada, quiero ser, yo pierdo a tu novio y te agarras. Vamos a ver, somos al centro de la pista. Aquí llegando el baile. Y nos vemos. Con que nos escuchemos. ¿Dónde son las chicas solteras? A ver, que levanten la mano para las solteras. A ver, para, 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 para. ¿Qué tuviste que cruzaron de mis ojos? Tú se me diré que yo no vi consecuencias. Y Dios sí, yo conozco. Yo no sé a mí, yo no sé ni. Y Dios sí, yo conozco. Si tú te espera, y se ponen la noche que espera, por ejemplo, los dos. Mi niño suyo espera. Si tú te espera, y se ponen ya la chica está en la cocina. Mi niño suyo espera. Cuando bailamos, no se pasa por allá en Chicago. Hola, bailamos. Sira, a ver si me acuerdo. Mira, a ver si me acuerdo. ¡Sol! 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 ¡Parejitos como una danza, compadre! ¡Como una danza, primo! El nuevo juego que para el Juez ¡El de Franco! ¡Oמו! ¡Abero, vamos! ¡Año le cuyo! Ahí le va, eh. ¡Jugaremos, muévetelo verde! ¡El de verde! ¡A morde! ¡Se cogaría! ¡Se cogaría! Ya sube el de verde, venga vamos a luchar la birria. Simón, ahí va. Ahí ya lo veo. Penderrojo. ¡Qué grito! Aquí para... ¡Para el chulo! No más faltan los cales, por ahí los truenos. Aquí para el chulo. ¡Para mis reyes! A ver, aquí para ellos. Véngase la toalla. ¡Para la toalla! Véngase la bunjita, ¿eh? En nombre sea de Dios que hasta para robarse dice. A ver, ¿ahí que para ellos? Dice que se la persina. Digo que los persina, perdón. Me equivoqué. Véngase para acá, mi compadre. ¡El monkey! ¡Tres porra, güey! ¡Para la toalla! ¡Oh, güey! ¡Para la toalla! ¡Para la toalla! ¡Para la toalla! ¡Para la toalla! ¡Para siempre! y 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